Hola chicos, hoy jugaremos un juego que se llama Sonic Dash 2. Tenemos a Sonic. Sonic se apresura para acumular muchos puntos. Debemos de obtener estos aros de color amarillo. Cuidado con estos obstáculos chicos. Tenemos de obstáculos unos congrejos. Vamos a eliminar a nuestros enemigos. Cuidado chicos, vamos a seguir obteniendo muchos aros de color amarillo. Hemos cambiado de personaje chicos, tenemos a Echidna. Seguimos obteniendo muchos aros de color amarillo. Hemos encontrado unas burbujas de color celeste amiguitos. Seguimos obteniendo muchos puntos más. Eso es chicos. Vamos a seguir buscando más aros. Eliminamos a estos cangrejos que son nuestros enemigos. Perfecto chicos, vamos a seguir buscando más aros. Debemos de tener mucho cuidado con estos obstáculos. Vamos a pasar de un carril a otro con mucho cuidado. Elegimos el carril del lado derecho. ¡Eso es! ¡Apresúrate Sonic! ¡Hemos cambiado de pantalla chicos! ¡Estas motos vienen a atacarnos! Que estos obstáculos no nos impidan para llegar a la meta, amiguitos. ¡Eso es, Sonic! Debemos de tener mucho cuidado con estos árboles. Vamos a elegir el otro carril del lado izquierdo. Apresúrate, Chidna. Vamos a seguir obteniendo más aros para obtener muchos puntos más. Debemos deslizarnos debajo de estos obstáculos. ¡Oh, oh! Nuestro personaje ha chocado con uno de ellos. Debemos de apresurarnos, amiguitos. ¡Eso es! ¡Sí que hay muchos aros, chicos! ¡Oh, oh! ¡Hemos chocado de nuevo con este enemigo! Sonic se apresura para continuar esta aventura, chicos. Debemos de encontrar 10 estrellas de color rojo. Vamos a saltar arriba de estos obstáculos. ¡Cuidado con estos congrejos, chicos! Encontramos más aros de color amarillo. Este imán nos ayuda a obtener muchos puntos más. Vamos a elegir el carril del lado derecho. Tenemos de nuevo a nuestro personaje, Chidna. Así es como recorre esta aventura, chicos. ¡Cuidado con estos congrejos, amiguitos! Hemos obtenido otro imán. ¡Vamos acumulando más puntos, amiguitos! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado, chicos! ¡Sí que hay muchos aros de color amarillo! ¡Sí que hay muchos aros de color amarillo! Seguimos buscando muchos aros de color amarillo. Hemos encontrado otra estrella de color rojo, obtenemos estas burbujas de color celeste y muchos aros, eso es chicos, debemos de tener mucho cuidado con estos cangrejos, oh oh, nuestro personaje ha caído, Sonic lo intenta de nuevo, vamos acumulando dos estrellas de color rojo pero debemos de buscar muchas más, hemos encontrado los primeros aros, cuidado con estos cangrejos, muy bien chicos, hemos encontrado unas burbujas de color celeste y esto nos ayuda a obtener muchos puntos más, vamos a saltar arriba de estos obstáculos, encontramos este imán y nos ayuda a obtener fácilmente estos aros, cuidado chicos, vamos a elegir la autopista del lado izquierdo, apresúrate Chimna, cambiamos de pantalla chicos y seguimos obteniendo muchos aros más, debemos de tener mucho cuidado con estos árboles, sí que hay muchos cangrejos amiguitos, bien chicos, debemos de tener mucho cuidado al momento de saltar, vamos por el lado derecho chicos, cambiamos de personaje y tenemos a Sonic, Sonic se apresura para llegar a la meta, debemos deslizarnos debajo de estos obstáculos, bien chicos, seguimos acumulando muchos puntos más, hemos encontrado otra estrella de color rojo, vamos a seguir buscando muchas más, obtenemos un imán, chicos, hemos encontrado otra estrella, oh oh, Sonic ha chocado con este obstáculo, tenemos a nuestro personaje Brower, debemos depresurarnos chicos, nuestro personaje se convierte en una pelota de color amarillo, seguimos buscando muchos aros de color amarillo, cuidado con estos cangrejos amiguitos, cuidado chicos, vamos a saltar arriba de estos enemigos, hemos encontrado muchas burbujas de color celeste y esto nos ayuda a obtener muchos puntos más, bien chicos, seguimos acumulando más aros, debemos de tener mucho cuidado al momento de saltar, Hemos encontrado muchos aros de color amarillo y muchas burbujas, hemos pasado por estos aros de color celeste, cuidado con el cangrejo chicos, vamos a saltar de nuevo, cuidado chicos, seguimos acumulando muchos puntos más, seguimos acumulando muchos puntos más, nos deslizamos debajo de estos obstáculos, hemos obtenido otro imán, cuidado chicos, debemos de tener mucho cuidado con estos enemigos que vienen a atacarnos, vamos a pasar por estos aros de color celeste, falta poco para llegar a la meta amiguitos, espero que te haya gustado este juego de Sonic Dash, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal, te espero en el siguiente vídeo, adiós.